Aunque hasta el momento no existe un tratamiento específico o vacuna para tratar el nuevo coronavirus COVID-19, la Secretaría de Salud ha difundido una serie de recomendaciones de cómo actuar si se presentara sintomatología. Entre los síntomas del virus, los cuales son muy semejantes a los de la influenza, se encuentra la fiebre mayor a 38 grados, tos seca o áspera, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y, en los casos más graves, dificultad para respirar. En caso de presentar sintomatología, se debe acudir a la unidad de salud correspondiente para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado. Además, es importante seguir las siguientes recomendaciones. No automedicarse, seguir las indicaciones del médico y mantener reposo en casa, no saludar de mano, beso o abrazo, lavarse las manos frecuentemente o bien desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%, consumir diariamente verduras y frutas, por lo menos 8 vasos de agua simple, así como lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que se utilicen. Para las personas con síntomas que han realizado un viaje a algún país con transmisión local del COVID-19, se recomienda solicitar atención médica inmediata e indicar su antecedente de viaje. En tanto que, si se tuvo contacto con alguna persona en la que se ha confirmado la enfermedad por el virus y se presenta signos de la enfermedad respiratoria, se debe solicitar la atención médica inmediata, indicar el contacto y vigilar la salud hasta dos semanas después.